No hay razón para no usarla, dijo la vocera de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, asegurando que hasta la fecha no se ha comprobado que haya ninguna muerte causada por la vacunación. Algunos países de Europa suspendieron su uso o bloquearon lotes de AstraZeneca porque hubo casos de trombosis en personas inmunizadas. El organismo internacional investiga ya el tema, pero aseguró que el inoculante es excelente. Noticieros Teleurban ¡Gracias!